Y aquí les tenemos una invitación muy importante y sobre todo a esas personas que tienen la vocación de servir. Todos los martes en la noche hay una jornada de atención a personas que viven en la calle y también a perros y gatos que tienen hambre y que viven en las mismas condiciones. Carmen Alicia Sarmiento Mora está allí y pues nos va a hablar cómo adelantan esta jornada el día de hoy. Muy buenas noches, Carmen. Hola, Los Ángeles, pues efectivamente, ¿sabe dónde nos encontramos nosotros? En el barrio Sucre de Cali, en pleno centro, pleno corazón de Cali. Y al fondo ustedes ven voluntarios y voluntarias que vienen a alimentar personas y algunos animalitos que hoy parecen tener pánico escénico. Me acompaña Omar Silva, ¿cómo está voluntario? ¿Qué es lo que ustedes hacen para venir a alimentar perritos y personas? Bueno, este es el voluntariado Interespecie. En el marco del voluntariado que hace 26 años desarrolla la Fundación Samaritanos de la Calle. Aquí lo que tratamos es de brindarles una sopa bastante nutrida, de hígado, verduras. Hacemos un recorrido los martes en las noches después de la Eucaristía que preside el Padre José González. Hacemos un recorrido por el Sucre, San Pascual, San Bosco, llevando esta sopa que nos permite calmar el hambre de esta noche, conocer realidades, construir relaciones de confianza con las personas, con los animalitos, identificar situaciones de vulnerabilidad, situaciones de salud, animalitos que requieren esterilización. Y durante la semana tratamos de gestionar procesos y acciones para atender esas necesidades que se brindan. Todo nace de este ejercicio de caminar. Un ejercicio de corazón, yo quisiera hablar con alguna de las personas aquí porque venirse un martes, a ver, se me van a espantar todas, a ver, pero sobre todo una chica joven, ¿no tiene mejor parche de martes en la noche? No, pues la verdad mi amiga me invitó porque había visto un video y me animé porque me gustan mucho los animales. Bueno, y así me imagino que están todos animados por esta actividad con los animalitos que ya hemos dicho tienen como pánico escénico. ¿Les gusta o no la sopa? ¡Les encanta! Esta sopita es perfecta para perritos y para gaticos. Muy bien, yo no sé si nos alcance el tiempo, no creo que nos alcance porque al voltear la calle, vamos a ver si mi camarógrafo nos alcanza, acá están las personas, los seres humanos, las personas que viven en calle y que también están esperando que llegue ese alimento que los voluntarios de Samaritanos de la calle traen a este sector de la capital Vallecaucana. Allí cuando llega la comida, pues imagínense ustedes cómo puede ser el panorama, porque uno con hambre se abalanza sobre la comida. Aquí están ellos haciendo su cola para recibir el alimento. Vamos a ver muy rápidamente si nos alcanza, a ver si alguno, se nos agota el tiempo, pero buenas noches, ¿quién de ustedes me quiere hablar de lo que están haciendo hoy aquí? ¿Alguno? Un voluntario. ¿Cuál es su nombre? Jefferson Parra. ¿Por qué está haciendo esta cola? Por la comida que da la habitante en la calle. Ellos están haciendo la cola para recibir el alimento que todos necesitamos. Buen provecho para ustedes. Muy bien, esa es la situación aquí en el barrio Sucre. Están llegando ya los voluntarios con el alimento, primero para las mascotas y también para las personas. Ya tenemos las 8.20 minutos. Yo soy Carmen Alicia Sarmiento Mora y este es un informe para Telepacífico Noticias La Región todos los días. Ojalá muchas más personas se animen como ellos y ellas a ayudar, a acompañar estas jornadas.